Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los equipos ya han recibido las primeras muestras del nuevo combustible sintético que van a usar la Fórmula 1 a partir de este año bueno, para la temporada 2025 el combustible de la Fórmula 1 va a ser totalmente sintético y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya entregó a sus mismos conjuntos un primer lote de 200 litros de este nuevo combustible ecológico que la categoría reina del automovilismo mundial va a introducir de forma gradual para los años siguientes y bueno, el objetivo marcado por la máxima categoría es que todo el combustible sea totalmente sintético para la temporada 2025 comenzando con un 10% de bioetanol para la temporada 2022 bueno, y bueno, y esto fue lo que dijo el máximo representante de motores de la FIA en palabras que fueron captadas por el medio automotor UnSport es Gilles Simon hemos desarrollado un prototipo que si bien no es perfecto cumple con los requisitos físicos para el motor de Fórmula 1 funciona, bueno bueno, en palabras del mismísimo Gilles el problema de los actuales biocombustibles que están disponibles en el mercado mundial reside también en el octanaje mucho mejor o sea, mucho menor quiero decir, del necesario para los motores de Fórmula 1 y esto fue lo que dijo este funcionario de la FIA alcanzar los 95 octanos es ya un desafío ni hablar ya de los 102 o 104 octanos que necesitamos bueno, con los 200 litros que recibió cada equipo ahora se pueden realizar diferentes pruebas que van a tener como objetivo dejar claras las diferencias y esto fue lo que se dijo ahora pueden usarlos en sus bancos de pruebas y podemos aprender las diferencias entre nuestro prototipo y el combustible habitual en un mes tendremos los primeros resultados pero queremos esperar a tener los datos de los cuatro motoristas incluyendo Honda y llevar y volver de Japón siempre lleva algo más de tiempo bueno cualquier motor de Fórmula 1 puede funcionar con este combustible sin que comprometa la fiabilidad lo cual es todo un gran logro pero la pérdida de potencia pero hay pérdida de potencia lo bueno es que aún tenemos tiempo hasta 2025 eso fue lo que continúa explicando el mencionado funcionario de la Federación Internacional bueno los combustibles no, los Fórmula 1 seguirán siendo rápidos es más preocupante el tema de la fiabilidad así que nos llevará unos años estandarizar este combustible de la Fórmula 1 también está el tema de la cantidad es fácil producir mil litros de forma rápida pero un millón ya es más complicado bueno como sabemos la Fórmula 1 ya solapado la congelación de las unidades de potencia con la entrada gradual de este nuevo combustible sintético y ecológico lo que permite lo que siempre es una preocupación añadida especialmente en el caso de la marca Honda que si bien cualquier motorista puede realizar ajustes necesarios para última hora esto será mucho más complicado con el fabricante con el fabricante japonés ya fuera de la máxima categoría y con una empresa que por ahora carece de experiencia porque está recién creada llamada Red Bull Power Trains y con esto me despido adiós como y fuera chao